Que dolor tan grande, que siento yo en mi pecho Perdí a un ser querido, que tanto yo amé Se fue y nos dejó solos, llorando por su ausencia Dios mío, dame fuerzas, para poder vivir Dios mío, dame fuerzas, para poder vivir Inesperadamente, te fuiste, te ausentaste Dejando el orfandado, los seres que más te quieren Te extrañan noche y día, les falta tu caldo Y siguen en la espera, de que un día te verán Te extrañan noche y día, les falta tu caldo Y siguen en la espera, de que un día te verán Un día te veré Te prometo ángel mío, que llegaré hasta el cielo Para encontrarnos y nos separarnos Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Y será para siempre vivir la eternidad Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Y será para siempre vivir la eternidad Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Y será para siempre vivir la eternidad Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Y será para siempre vivir la eternidad Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Allá donde está Dios, tendremos día consuelo Gracias por ver el video.